Es muy importante en cuanto a... Es para los nahuas, para los nahuas. Recuerda que no hay que reducir todo al movimiento nahuas, ni hay que reducir los nahuas a los mexicas. Recuerda que los mexicas son modernos. De hecho, y esto es importante recordar, los mexicas no hablaban nahuas cuando llegaron a Mesoamérica. ¿Qué hablaban los mexicas? Chontán. Parece que hay alguna evidencia de que hablaban algo parecido a Chontán, lo que sería lógico porque pasaron por ahí por el norte, pero no se sabe en qué hablaban. Además, sí se sabe que no hablaban nahuas porque las crónicas dicen que hacia 1300 importaron maestras, una maestra y otro, profesores de nahuas, de Huluacán y de otros lugares, Cholula y demás, y lo aprendieron así. Pero entonces no hay que reducir los nahuas a los mexicas y no hay que reducir Mesoamericanos a los nahuas. Es muy grande. Yo insisto en esto por lo siguiente. El calendario que estudiamos es Olmeca. Se puede demostrar. Se inventó cuando todavía no pensaban ni aparecer las lenguas mayas en nahuas. No es mucho antes. Entonces, hay que tener siempre esa óptica. Volviéndolo a lo que tú sugerías. Una óptica amplia. La óptica del marco. Y sobre ese marco ir a los detalles. El marco del calendario de Anahuas es Anahuas. Ahí donde llegaba el calendario, llegaba Anahuas. Y ahí donde no llegaba, no existía Anahuas. Porque el calendario refleja a Anahuas. Ustedes se han dado cuenta que es mucho más que una simple cuenta de tiempo. Es una cuenta de símbolos, en general. Todo está reflejado ahí. Incluso las deidades. De hecho, la religión era o estaba reflejada en el calendario. Por lo tanto, el calendario era un modelo integral de la sociedad mesoamericana. Enfocarlo en un simple calendario es lastimoso. ¿Ves? Bueno, a lo mejor tenían esta solución. A lo mejor no, espera. Si no entiendes calendario, no entiendes nada de la conmovisión mesoamericana. Es así de sencillo. Llega a todos lados. Los mesoamericanos generaron su propio reflejo. Aquí tenemos Anahuas. Ellos reflejaron toda su civilización en un concepto, Tontecayot. Y abstrajeron a Tontecayot. La redujeron a su esencia a través del calendario. ¿Cómo se llama Anahuas? ¿Quiú? Siutlapuá. Siutlapuá. ¿Cahuil? No, Caupoalien. No, Caupoalien. Aquello era la cuenta de los tonales o de los años. ¿Así se diría el calendario? Siutlapuá. Siutlapuá. Pues Chupoalien igual. Sí. Modernamente se le dicen que yo creo que con propiedad también. Caupoal. De cautli. Tiempo de extensión. Entonces, Anahuas se reflejó a sí misma y ese reflejo lo redujo. E hizo una síntesis. Y eso no pasa en nuestra cultura. Nuestra cultura para empezar no tiene un reflejo círculo. Por eso, por ejemplo, nosotros no tenemos una clasificación científica para hablar de niveles de cultura. El llamado cultura es lo mismo si viven en una cueva que sí. Manda gente a la luna. ¿Ves? Ni siquiera tenemos una clasificación técnica para distinguir cultura de civilización. No todos los pueblos han sido así de descuidados. Otros le dedicaron atención a estas cosas. Los anahuacas tenían un término muy específico, con grados además, para describir su propia cultura y un reflejo matemático de ella. Por lo tanto, el calendario es como el espejo de Anahuas. ¿Alguna cuestión? ¿El tiempo va en el sentido opuesto a unas manecillas del reloj? Los símbolos se leen en sentido opuesto. El tiempo es según, si vas para allá, vas a lo que falta, si vas para acá, es lo que te queda. O sea, que en tu dibujo, por eso, va a... Siempre, sí, siempre aquí se lee así, siempre se va a leer así. Es decir, como la piedra del sol, tienes aquí un simpátrico y aquí tienes entonces el Egecata, aquí el Cali, etc. ¿Ves? Siempre en esta dirección. ¿El movimiento de todos los santos? Y en general, todos, sí, sí, ese movimiento se llama Swastika. Lo contrario se llama Sawastika, en lenguaje técnico, y se considera negativo. Y los pueblos antiguos no querían asociarse al lado negativo. ¿Ves? Así que este movimiento va dejando las aspas hacia acá. ¿Ves? Se está moviendo para acá. Y entonces eso forma el Glypholi, que es este, en licencia. Esto se los digo porque vamos a encontrar ese tipo de simbolismo. Muchas veces, y por lo siguiente, si leemos mal, podemos salirnos con teorías aventuradas. Por ejemplo, hay personas que piensan que después de los años, casa, venían los detes pedernal, y que por lo tanto el año se estiraba en seis horas. Lo lees mal y te sale con una teoría aventurada. Ese es el detes. ¿Alguna cuestión? Yo sé que decir que no se contaba la parte del horno de Montero y no se estiraba el año en seis horas, no está de moda. Eso yo lo sé. Pero si quieren tomarlo como tarea, probar que sí se hacía. ¿Tú vas a decir algo? Sí, bueno, hace rato usted dijo, con lo de respecto a las eras, que ya no hay un sexto sol, sino me voy a hacer un primer. Yo me he mostrado ahora que está muy de moda, ¿no? Muy gracio a creer eso, porque, por ejemplo, siempre me han preguntado, ¿cuál es el mecanismo para correlacionar, para hacer que encaje este calendario con el que ahora manejamos? La correlación de los dos sistemas. Porque tanto uno como otro, pues, tiene sus detalles. O sea, como la acomodada aquí, la acomodada allá. ¿Qué método se utiliza o cómo se puede demostrar de que exactamente el día que yo estoy diciendo dos tosicli es el año 6 de febrero de 1800? Vamos a dibujarlo así. Porque, imagínate que el calendario que nosotros usamos, no hay que olvidar nunca, que cuando decimos, bueno, ¿cuándo salía el tonal tal? Es, ¿cuándo con respecto al calendario cristiano? Pero hay que olvidar que, y esto es para los puristas, en Navo, pensamos en español, yo no conozco a nadie que piense en Navo, va a empezar. Y de los que piensan en Navo, no conozco a nadie que se interese por esta cosa, todos son católicos. ¿Viste? Las cosas claras. Vamos a suponer que el calendario cristiano es esto. Y ese lo conocemos bien, se llama Boliano Gregoriano y sabemos que tiene determinadas características. Como por ejemplo, cada cuatro años suma un día. Cada 100 años, ¿qué hace? Red también. Cada 400 años, suma otro día. Y, este, no hubo bisiestro en los años 1700, 1800 y 1900, y además en 1582, se saltaron 10 días. ¿Verdad? Si tenemos en cuenta todo esto, entendemos la fecha cristiana. Sabemos, han pasado tantos días del origen del calendario. Ahora tenemos el otro sistema que es el Anahuaca, pero no sabemos cómo es. No sabemos qué excepciones tenían, qué ajustes. Luego no podemos llegar a una correlación. Incluso si decimos, el día 13 de agosto de 1521 fue uno, se pierde. Sí, pero si no sabes cómo era el mecanismo, no voy a poder decir 10 años después cómo se va a llamar. Puedo haber habido todo tipo de excepciones. Porque un calendario nunca es una cosa de lineal y pareja. El calendario no tiene ciclos. Luego, lo principal es averiguar cómo se movía el calendario. Lo segundo es agarrar las correlaciones que quedaron reflejadas cuando llegaron a los españoles. Recuerden que ellos traían, y además era de ley, reportarlo todo. Lo reportaban por triplicado. Luego, las fechas españolas no hay quien las juntes. Y por otro lado, los Anahuacas tenían obsesión con el tiempo, así que lo reportaban todo también por triplicado. Hay muchísimas correlaciones. Yo recuerdo ahora está 40, debe haber bien unas entre 50 y 100, que quedaron al principio de la llegada a los españoles. Todas recortaron. Si tú tomas esa concordancia y la extrapolas, ya sabes cómo funciona el calendario. Así que hay dos maneras de hacer la correlación. Una, averiguando cuál es la función, el mecanismo del calendario. Después, partiendo de una correlación única y aplicándola, o bien agarrando todas las correlaciones, poniéndolas en una secuencia y encontrando el nexo entre ellas. ¿Ves? Por ejemplo, si en 8 años yo tengo 2 por 1460, ya sé que están aplicando 2 visitos. Porque en realidad son 1461 días en 4 años. Eso tengo que explicarlo de alguna manera. Las excepciones, los excesos, los déficits. Si tengo una fecha, no puedo hacer eso. Si tengo 2, ya empiezo más o menos a darme cuenta. Pero para poder saber la estructura exacta del calendario necesitamos muchas fechas. Ese es otro problema. Porque se ha puesto de moda decir, no, las fechas no están correctas. Y ya. Pruébalo. Demuéstralo. Ok. ¿Estás dudando de las fechas julianas? No. Nadie duda el calendario juliano. Nadie duda que Colón llegó un 12 de octubre. ¿De qué estás dudando? Fecha mesoamericana. ¿Ves? Oye, con esto lo dejamos aquí. Bueno, era... Sí, nada más sentido. Entonces, ¿sí se puede establecer con santitud que el 13? ¿El 13 de octubre se terminó el 21 de diciembre? Es lo que... No. Pues es lo que van a circulando, ¿no? Sí. Por todos lados. Que se circulan los 15 años. Demasiado tiempo. ¿Esa es la fecha en la que se terminó el 13 de octubre? Mira, la cuenta verga es un sistema muy diferente. Que tiene el mismo tonapobal y todo. Pero no tiene chiwixt. Tiene otro tipo de año llamado tung. Los ciclos son otro rollo. Y hay que estudiarlo aparte. Mi opinión. El 21. Entre el 21 y el 24, según la correlación de diciembre, no se cerró ningún balcón. Esa es mi opinión. Pero yo tendría que probarla. A ver, ni modo. Y para eso hay que sudarle. Bueno. Para las próximas, con eso terminamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.